Y ni sabe Ahí se fue Dejale Era Esperate cabrón, que estaba haciendo algo Otra vez cabrón en esta tabla Por principio nomás Para grabarlo cabrón La otra vez La otra vez no lo grabé completo Escucha la música cabrón Cabrón cuando Dios salga y no se salga aquí Hay que esperar, tiene que esperar y se va a abrir Ahora Ahora mi Dejale Lo voy a pasar por aquí y me disparan que se joda Ahí está, tienes que irte Alguien ya, cállate Dale Aperture Valentine No 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 Por eso la facility es completamente operacional Y esta si es hecha por Por ya te la he mocho ya Por favor continúe en la siguiente cámara de test Ah yo me acuerdo Dale Tu pon uno en el otro lado Pero tipo Que tu eres excelente Ay chicha No 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 te tire Ah pues tenemos que chocar en el mismo medio Hola Ok Déjame un lado un mojón Cabrón tu tienes el lado de allá Va pa allá Dale como eres con teo con la F Con la G Ah por lo pico A ver vete Vete Hola Ay Si vete como era la puñeta Ay me tire Ay cabrón Vete Dale Yo te subo Yo te subo Vete Dale Tírate por ese boquete Yo te subo Yo te subo No veo como era el conteo Pero como era el conteo Era la Y Con la F Con la F Con la F Con la F No te tire no te tire Pero cabrón si me dijiste que me tirara Que cabrón Dale sube 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 Dale Dale Vamos a ver Vamos a ver lo que hacías un día F y ya Dale Dale Excelente Esta parte la hicieron demasiado cabrón Y yo me acuerdo que tenías que dejar los portales En Y había que coger desde este ángulo O desde otro ángulo O eso mismo Tú me tenías que trepar Y ahora Cómo era que yo te subo Se supone que tú pusieras un portal abajo Para que no me bajara Ups Espérate Tírate Tírate cabrón Tienes que tirarte Tírate por acá Por acá Por acá Al lado No encima Al lado Ah exacto Dale botón Ahora pongo un portal tú rojo arriba Arriba Al agua Pero Cuál le voy a ir yo ahora esto se queda y ahora los líquidos creo que era verdad ahí empezó la mierda esta yo tengo que pasarte, te acuerdas, yo tengo que pasarte, dale, vete y tenías que pasarme ahí de alguna manera, como era, no me acuerdo era que tú me tenías que... espérate no, tú te tienes que coger, no, te acuerdas, ahora, tirate en el, ahí, tienes que tirar en el piso, tienes que subir ¿cómo? tienes que subir acá, tienes que subir aquí, te acuerdas, tienes que subir el techo ah, sí, sí, sí uno hay y uno hay te ibas a tirar los portales aquí y aquí te ibas a caer, ahí yo iba ay ahora tú, tira los portales que faltan ahí y acá acá ay me caigo me caí del de esto, que tú quieres que te diga cabrón ya está a propósito acá primero venga ay pero para dónde yo voy cabrón, para dónde tú vas y eso que sabemos hacerlo y eso que sabemos hacerlo que cabrón que cabrón te quedo cabrón y eso que sabemos hacerlo tiraron el piso ahora y eso es ay cabrón y el otro fue acabo de tirar revés ok ahora voy yo ay chicha se me olvidó los robots se me olvidó los robots se me olvidó los robots mami por qué ay mamá la máquina reassemblada tiene otras cosas podría ser reassemblada ay cabrón ahora pasábamos los robots había que uno de nosotros pasar y el otro tenía que tirar portales para uno tenía tú tenías que dejar un portal puesto por acá por acá para que pudieras tirarle un portal debajo de los de las jodiendas esas me voy a tener que pasar contigo ok 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 ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón lo vi completito como se fue ay cabrón me lo merezco me lo merezco me lo merezco ahí ok ahora tengo que tirar no es azul clarito el oscuro primero el oscuro ay y ahora el azul clarito ahí y ahora yo paso ok antes que tú hagas nada antes que no 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 ay cabrón tenías que tirar portales que tú eres animal mal me voy a quedar aquí para que puedas tirar el té y me perdí la animación y me perdí la animación dale eso a ver aguante que lo que tienes que hablar a que era tírate y bájate a cuál era a cuál era tap 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 dale tírate y bájate ok me voy a mover para que pueda a que quepa AAAAAAAAAAH Tipo si no hay un portal al final tú puedes chocar contra la pared quién ta cabroso he ya Iba lóóo alo sin querer ahh lo he trajcido iética pero lo hacen mal tira un portal ahí alí en el piso o aquí 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 en ángulo ¿Qué carajo te hiciste? Tiene el piso y tiene el otro frente y se fue el puñeco. Se fue solo el cabrón. ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Me agarramos a esta pendeja. ¡Cabrón! Pero tú lo viste como si... Tu viste como un micro se desapareció. Sí, cabrón. Yo dije, ¿pero dónde carajo se metió este? Espérate, ahora. Ok, espérate. No. No, eso no es. Eso no es. Ok. Ahora tú hago él. Ok, pepepepepepe. ¿O soy yo? ¡Ay! Espérate. No, no, no soy yo nada. Tú tienes... ¡No! ¿Qué tú haces? Espérate. ¿Puedo pensar esto? Piensa esto. Sí, working perfectly. Ok. Venga ahora. ¡Wiii! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Ay! Te quilla, cabrón. No vas a llegar. No vas a llegar. No vas a llegar. Ah, que sí. Sí. Creo que lo que había que hacer era... Uno de nosotros tenía que poder tirar unos portales. O sea, yo creo que tú tienes que tirar los portales. Deja un portal aquí para que yo me pueda tirar y tíralo detrás de los muñecos y yo me tiro para allá. ¿Ok? Este cabrón. No me hace caso. Ay, cabrón. Ah, espérate. Yo tengo el... Ok, ok, ok. No, no, ya, ya. Ya lo tengo ahora. Sí, no no. Ya lo tengo, ya, ya lo tengo, ya, ya. Ya lo tengo, ya, ya. No. No. Nooo Dale, vete ahora No Vete tú, aprovecha los puertales tuyos, cabrón Espérate, pero mírate esto Ah, los puertales son tuyos Sí, los puertales son los míos Ay, es que yo hago, pero yo hago lo mismo que no quiero hacer Mamá, pero por qué Vamos No, no, no Ay, mierda Tú reemplazaste uno de los míos, ¿verdad? Yo reemplazo los tuyos, está bien tranquilo Ok Yo reemplazo los tuyos Ok, se supone Sin mal no me equivoco Espérate, yo veo bien fácil allá Mira, aquí tú estás diciendo Usa la pared a favor tuyo Para que no te vean Sí, todo eso lo hice, ¿verdad? Ok, so tú tienes El rojo tuyo es el que tiene el portal De... So tú puedes mover el amarillo para donde te salga el culo ahora mismo Mueve el amarillo ahí Muevelo un poquitito más para abajo Un poquitito más para abajo Lo más abajo que tú puedas Ok Ups Ok Ok, 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 ok Déjame, déjame ver esto Ah Ok, aquí Ok, so, yo tengo Tengo que mover nada más El azul oscuro Dale, dale Dale Pero vas a la mía, vas a la mía arrollado Ah Casi, casi, casi ¿Viste eso? Me iba a meter el cabrón y me jodiste No, no te metas Ok, espérate, espérate, espérate Tranquilo No, no, no sigo llegio jan Ay cabrón Ok Ahora tira Que yo hago mi Le voy a meter la misma Ay Ok Yo voy a tirar Chicha, sorry Ahora tira el tuyo Ahí Ok, y voy a tirar el siguiente Voy a tirar aquí No, avísame cuando lo tires Para acusarme Dale, dale, cámbialo rápido Cámbialo, 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 cámbialo El azul, claro, cabrón Espérate, espérate Tenías que sacar Tenías que sacar lo oscuro, cabrón Espérate, pero Ups Eh Ok Ah Ah Ok, reemplaza Reemplaza el culo, cabrón Que voy a hacer Nada Absolutamente nada Tienes que matarte ahí ahora Pero ahí tenemos que llegar Cabrón, para que tenemos que llegar Los dos Málate ahora Málate, málate 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 Tienes que llegar Los dos Vale ¿Eso es necesario? Sí Fue totalmente necesario Fue valioso Fue valioso Ahora cuando cruzas, tiras por el tal Y tira al otro allá ¿Tenemos que llegar al final o tenemos que capturar algo de allá? A al final Working Congratulations I am sure If we